Y es que... yo a su papá no lo maté de pelado. Pues yo con gusto me lo he hecho. Y así quedamos a mano con la muerte de mi jefe como vespeño. A ver, a ver. Si es que soy muy de mala, ¿sí o qué? Ya, usted puede disparar y matarme aquí, pero se van a echar al que no es. Yo les pregunto una cosa. Ustedes, que son los Casillas, las pepas de este negocio, pues, ¿no se han dado cuenta cuál es el enemigo verdadero de ustedes? ¡El Chema Venegas! ¡Ese güey fue el que peló a tu papá! ¡Haceme caso! Lo que pasa es que cuando me volé de la cárcel me tocó llamar a la gente del Chema porque para ellos era que yo estaba trabajando, ¿sí o qué? Por eso fue que me puse en contacto con Andrews, el calvo ese que trabaja para la DEA. Sí, seguro te pidieron que te quebraras a mi jefe como muestra de fidelidad o no, cabrón. ¡Eso no fue! ¡Ay, pero qué más es igualito al papá! ¡Que no! ¡Deja de ser tan terco! ¡No! Propósito... que descansen en paso, señor padre. ¡Ey, Víctor! ¡Víctor! No te atrevas haciendo un problema, cabrón. Víctor, ¿por qué no dejas que diga a lo que vino? De todos modos, no puedes probar nada. Y yo le creo que fue el Chema a quien se echó a Chacorta. Yo estoy con la Mónica. También creo que fue el Chema. Pero ahorita tenemos aquí al Tijeras. Y si él se quiere desahogar, le quiere decir algunas cositas, pues que se las diga. Y si no, pues que le mete un plomazo o no. No, no, no. Me da igual. No ponme y me echo a los dos, tío. Y nos quitamos de pedo. Pues sí. Órale, tú digas. Arre a los dos de una vez. A mí que se la tenías curada a mi jefe y por eso te lo quisiste quebrar, ¿verdad? ¿Eh? Ya, mi hijo. Si usted no me quiere creer, haya usted. Pero yo a su papá no me lo quebré. Vamos y Raón, cómprese un pantalón más ancho. Me va a pelar. Péleme ya. Eh, Tijeras, Tijeras, cálmate, cabrón. Eh, Tijeras, cálmate, cabrón. Porque él te mete un plomazo y yo te meto diez. Tranquilícete, mi hijo. Si este bebé viene acá, es porque no mató a mi hermano o a tu papá. Porque está, cabrón, cabrón. Que no su socio lo quitó todo. Exacto. Siéntate. Está bien. Está bien, está bien. Y aunque esté mal. Si te dejé vivo. Es porque vas a trabajar con nosotros, pero de chalán, papá. No, 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 no. Espérate un segundito. Vos a mí me conocés. He probado finura desde que este man ni quiera existía. Yo haciendo la fila hace rato. ¿Cómo me vas a devolver otra vez, llave? Vas a estar al mando de aquí, don Víctor. No, ni madres, tío. ¿Yo por qué no tengo que aguantar este cabrón? Porque tú eres el jefe. Tú estás al mando. Tengo planes de subir la producción. Estoy tranquilo, yo nervioso. Está bueno. Pues tráeme lentejas ese. Y a los otros los despachos para Colombia. A una. ¿Pues qué, jefe? ¿Otra cosita? Que se le ofrezca, pues. Se me olvidó otra cosita. Eso fue por lo de mi abuela. Ahora necesitamos su mano, cabrón. Hasta luego mañana.